Por favor Si porque ya no me quieres, dices me voy a matar Si porque ya no me quieres, dices me voy a matar Ni que estuviera loco, piensas muy mal Ni que estuviera loco, piensas muy mal Si ya no tengo tus besas, solo no voy a quedar Ni que estuviera loco, piensas muy mal No me has quitado ni el sueño, ni las ganas de cantar Si alguna vez te recuerdo, es solo para olvidar Ni que estuviera loco, ni que estuviera loco Si no me quieres, dices me voy a matar Yo no te voy a matar, yo no te voy a matar Ni que estuviera loco, ni que estuviera loco, piensas muy mal Ni que estuviera loco, piensas muy mal Bebé Murillo, por favor No me has quitado ni el sueño, ni las ganas de cantar Si alguna vez te voy a matar Si alguna vez te recuerdo, es solo para olvidar Ni que estuviera loco, ni que estuviera loco, ni que estuviera loco Y pregunta por Juan Cuevas No te voy a matar, yo no te voy a matar No te voy a matar, yo no te voy a matar No te voy a matar, yo no te voy a matar